¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos! Empieza la cuenta regresiva listo 3, 6, 5.. ...1, 2, 3... ¡Bajo, abajo, abajo abajo! Arriba, 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 arriba Daleje, dereche, derecha, derecha Izquierda, 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 izquierdo Tras, tras, tras Fras, tras Fras Hecho en la dirección ¡Vámonos con las balitas de río! ¡Ay, ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¿Dónde les pasa el socorro? ¿Dónde les pasa el socorro? ¿Dónde les pasa el socorro? ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!